Amigos, aquí me tienen en un nuevo viaje cerca de casa, esta vez en El Hierro, concretamente en Valverde, un lugar para sentirlo y del que espero compartir con ustedes muchas experiencias. Llego al barrio de Tecine, desde donde hay una bonita vista al pueblo y capital de la isla. Allí saludo al alcalde, Antonio Chinea, y a la concejala de turismo, Rosana González. Aprovecho para contarles que estoy deseando verlo todo y ellos hacen gala de la amabilidad que caracteriza a los serreños. Pues Valverde, estamos en la isla del Hierro, yo creo que la isla más desconocida de las Islas Canarias y concretamente el municipio de Valverde, pese a ser la capital, pues quizás sea el desconocido, la gente normalmente suele venir más hacia el sur, la zona de la Restinga, la zona de frontera, pero yo creo que Valverde tiene unos encantos y un potencial turístico increíble. Yo creo que la gente que nos visite pues no se va a arrepentir porque puede encontrar pues todo lo que cada uno desee encontrar, lo va a encontrar en el municipio de Valverde. Podemos encontrar calas donde bañarnos, podemos encontrar montes donde perdernos, gastronomía, restaurantes donde poder comer. Yo creo que Valverde tiene todo para pasar unos días inolvidables. Este lugar aún conserva ese encanto de pueblo tranquilo, donde se vive como en muchos otros lugares de Canarias, pero con un extra de calidad de vida, que le da la ausencia de grandes ruidos y otras molestias. La iglesia de Santa María de la Concepción es la protagonista arquitectónica del pueblo. Hasta aquí llega cada cuatro años la Virgen de los Reyes. Esta plaza vacía, donde ahora estoy, es un lugar repleto de historia, donde se congregan en otros tiempos miles de personas. Efectivamente, la bajada es la fiesta mayor que tenemos los herreños. Se celebra cada cuatro años y se traslada la Virgen desde la Adesa hasta Valverde, hasta la Villa de Santa María de Valverde. Es la fiesta que todos los herreños deseamos y en la que nos congregamos todos pues cada cuatro años. Todos los herreños que estamos fuera, que viven fuera de la isla, pues buscan estas fechas para regresar a la isla y encontrarse con la Virgen que todos los herreños llevamos en el corazón. Ando por la misma calle por donde baja la Virgen, que me lleva nuevamente hasta la iglesia, donde tengo la suerte de entrar. Un auténtico lujo. El interior es semejante al de otros templos canarios de la época. Llama mi atención el fresco tras la pila bautismal, donde según la perspectiva que tengamos pareciera que el Cristo está bañándose dentro. Qué curioso, ¿no? Pero vengan que les muestro algo especial. En este lugar se guardan el corso que sirve para transportar a hombros la imagen de la Virgen. Pero aquí, en un armario, podemos encontrar también los distintos mantos que sirven para vestirla en función del acto y el lugar que visita. Una ropa para cada ocasión. Todo un ritual del que podría hablarles mucho, pero que les invito a descubrir ustedes mismos. Valverde es mucho más que el pueblo. Es un municipio extenso que acoge algunos de los lugares más destacados de la isla. Para llevarles a uno, atravesamos paisajes verdes y frondosos con un clima cambiante. Tan pronto tenemos nubes, como aparece el sol. En minutos, todo cambia. Y como les decía, queridos amigos, una de las imágenes, una de las visitas más importantes a Valverde y, por supuesto, a la Isla del Hierro, es el mágico árbol de Garoé. Y ahora van a entender el porqué. Acompáñenme. Vamos para allá, porque además me han dicho que tengo que venir al centro de interpretación del árbol Garoé y que Raquel me va a poder contar muchas cosas de este lugar. Buenos días, bienvenidos. Pasamos a explicarles un poquito de este lugar. Es famoso, pues ejemplares como estos salvaron a los bimbaches, antiguos pobladores, de morir de sed por la cantidad de agua que emana de sus hojas. Lo mismo ocurrió años más tarde con los conquistadores, pero mejor vamos a dejar que nos lo cuente Raquel. Vamos a visitar uno de los lugares más emblemáticos de la Isla del Hierro y es precisamente por la capacidad de retener agua. Captar agua de lluvia, tanto vertical como horizontal, se puede hacer en cualquier lugar y con cualquier tipo de vegetación. Lo que hace este lugar mágico es el suelo en sí, la capacidad que tiene, al ser geológicamente el más antiguo, de existir una capa, un sustrato impermeable que nos mantiene el agua para cuando realmente lo necesitemos optar por ella. Eso unido a que en la época aborigen existía un único til, un ejemplar de unas dimensiones descomunales al que los aborígenes llamaban garoé, árbol santo, eso le dio la importancia al lugar de ser un lugar mágico, un lugar único. Y era el único ejemplar de til o tilo que existían en ese momento. En este pequeño sendero que vamos a hacer ahora, verán de qué manera se ha escarbado toda la montaña, se ha ahondado para hacer estas pequeñas albercas, estos pequeños depósitos de agua que mitigaron la sed de todos los gerreños durante muchas generaciones. Y unos minutos más tarde encontré a un grupo de artistas que hacían sonar instrumentos de viento australianos y eslovacos junto al árbol sagrado. La mezcla fue sencillamente mágica, algo que me llevó una vez más a sentir Valverde. Y en el hierro no hay vida sin quesadillas, ¡acompáñenme! Conduzco por el barrio de Isora, camino de una dulcería panadería familiar que tal vez no sea tan famosa como otras fábricas de quesadillas, pero les puedo adelantar que son muy buenas. Si es que te cambia la cara, Sar, te veo impaciente. Les presento quesadillas Torres, una pequeña empresa que elabora productos del día. Podría contarlo yo, pero mejor va a ser que les escuchemos a ellos. Nuestros padres, mi padre era el panadero de Isora, de toda la vida, y mi madre pues lo mismo, la dulcera. Entonces ellos empezaron a hacer, pues después del pan, pues empezaron a hacer dulces con las quesadillas, hacían magdalenas, mantecados, y bueno, y así empezó un poco. Todos pasamos por ahí, por la empresa, todos íbamos trabajando ahí, y bueno, hubo un parón durante un equis tiempo y ahora hemos retomado la tradición familiar, Andrés y yo. Mientras tanto, pues ya estamos viendo cómo Andrés ha comenzado todo el proceso, que es 100% artesanal y está mostrándome a cámara todos los ingredientes, muy buena materia prima. Bueno, pues los ingredientes son, la quesadilla no lleva, todas las quesadillas llevan los mismos. El queso fresco del día, huevos, azúcar, harina, anís, limón y canela. Y no lleva más nada, ningún secreto más. Después está la mano del que la hace. Pero, pero Sar, ¿qué haces con una cuchara? Vale, vale, que vas a probar la masa de quesadilla, ya mezclada, pero antes de hornear. Sí, está rico, muy rico. Esto huele de maravilla y eso que aún no están cocidas. Luego, pues Andrés va poniendo masa en cada molde de metal. Como todo listo. Y las quesadillas irán al horno. Solamente queda esperar. César, ya voy a sacar las quesadillas. Y como por arte de magia, aquí están las quesadillas listas para comerlas. Hay quien las prefiere calientes, hay quien las prefiere frías. El caso es comerlas frescas. Y sí, sí, yo voy a probarla ya. ¡Quesadillas Torres, queridos amigos! Una auténtica delicia. Una verdadera tradición familiar. Además, estas no las había probado nunca. Pero es que una amiga me ha dicho que tengo que probar estas quesadillas aquí en la zona de Isora. ¡Oh, cómo huele! Huele muy rico. Bueno, ya cruda. Ya cruda esta barriga. Muy bueno. Espectacular. ¡Qué cosita! Está como más cremosita, como más suave. Y tras disfrutar de este gran manjar, me dirijo, en el mismo barrio de Isora, hasta El Mirador, que lleva su nombre. Para quien les habla, El Mirador es el más impresionante de la isla y eso que el hierro tiene muchos. Pero esto es una cuestión de gustos. Sinceramente, amigos, viajo mucho por el mundo, pero creo que este es uno de los miradores más espectaculares que he tenido la oportunidad de disfrutar en mi vida. El mirador de Isora aquí, en el barrio de Isora, en Valverde, en El Hierro, es sensacional porque tenemos unas vistas impresionantes, queridos amigos. Impresionantes. Me quedo sin palabras, solamente les puedo recomendar que vengan y lo vean por ustedes mismos. ¡Wow! 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 Con una localización privilegiada sobre la zona de las playas, unos acantilados tremendos en forma de arco perfecto, el sitio es impresionante. Recientemente reformado, he tenido la suerte de llegar con un magnífico tiempo, cosa que, como les digo, cambia en minutos en esta isla universo. Y esa construcción, abajo, es el Parador Nacional del Hierro, también en Valverde. Uno de los más bellos paradores nacionales que hay en este país, desde mi punto de vista. Y sí, también me alojé ahí. Vean qué vistas al amanecer y vean también qué piscina. Todo frente al océano. Claro que estaba yo pensando que con un día tan espectacular y un mar en calma, lo mejor es que nos demos un baño en el Roque de Bonanza. Pero antes de este baño del que les he hablado, acompáñenme porque en la zona de Isora también tenemos otra visita interesante. Voy siguiendo a un honorable profesor de Valverde. Y es que les voy a presentar al historiador don Venancio Acosta, quien amablemente se ha prestado a mostrarme la Fuente de Isora. Me cuenta don Venancio que las piedras que estamos pisando están perfectamente desgastadas porque durante ciclos los animales, el ganado, han pasado por aquí. Y es verdad, están pulidas las piedras que estamos pisando. Reluciendo. La Fuente de Asofa o Fuente de Isora ha sido un lugar que históricamente ha sido muy importante para los vecinos de esta comarca de la isla. Su nombre proviene de un vocablo bereber que significa río o corriente de agua y en la época de la conquista, en la época prehispánica, es la única fuente importante que había en la isla por donde corría el agua. Al parecer de ahí proviene el nombre que le da también a todo lo que es la comarca de la comarca de Asofa. Históricamente todos los habitantes del actual pueblo de Isora, pues se desplazaban a este lugar en busca de agua, no solo por el consumo propio, sino también para sus animales, para sus ganados. De manera que el acceso a este lugar se convirtió o era un auténtico ir y venir de gente en busca de agua. Su máximo apoyo lo tuvo a lo largo, a mediados y en la primera década del siglo XIX, que fue cuando se construyó este depósito con fondos provenientes del mando económico de Canarias en el año 1943-44. Anteriormente existía un pequeño depósito que habían construido los vecinos y era donde se iba almacenando el agua. Y luego se construyeron alrededor de una docena de lavaderos para donde venía la gente a lavar el agua. De manera que a este lugar llegan caminos de acceso, caminos de herradura desde todos los puntos cardinales, porque hasta aquí se desplazaban los rebaños de ovejas y de ganado para tomar el agua. También resultó bastante curioso cuando en el año 1944 los huidos o escondidos en esa época de la guerra civil convocaron en este lugar un mitin, un mitin político, el cual fue duramente doblegado por las autoridades del momento. De tal manera que los participantes en ese acto fueron incluidos en un campo de concentración que se preparó en las cercanías de este lugar. Posteriormente continuó siendo muy importante el uso de esta fuente y de su agua para los vecinos hasta la llegada del agua corriente a las casas ya mediada la segunda década del siglo pasado, del siglo XX. Yo sé, amigos, que el hierro es famoso sobre todo por sus baños en los charcos, pero vean, vean, me he traído una toalla, pero esta vez no vamos a ir a un charco. Disculpen, déjenme que salga por aquí porque les quiero enseñar algo. Me han recomendado que venga a darme un baño a la playa. Sí, sí, a la playa de Timijirake. Ahí la tienen. Sí, 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 sí. Lo que tal vez no sepan, o sí, es que en el hierro todo este tipo de áreas de esparcimiento están súper bien, súper bien adecuadas. Y miren, por ejemplo, aquí en este lugar de Valverde, pues junto a la playa, pues tenemos unos lugares donde hacer ejercicios. Haces tus ejercicios aquí y cuando levantas la cabeza lo que tienes es el mar, el océano Atlántico, aquí en la Isla del Meridiano. Esta gente de Valverde sí que sabe. Me encanta cuando me encuentro en un sitio junto al mar con madera y con un montón de espacio aquí donde sentarte, poner las cosas, ¿ves? Te sientas aquí, cómodamente. Pones la toalla, te das un baño, vuelves. Esta es una zona limpia, sin arena, si te gusta, si te gusta la arena la tienes, pero si no, tienes una zona limpia de madera donde poder sentarte pues simplemente a disfrutar de un día de baño. Pero si algo llama mi atención en Timijirake es que hay una zona al fondo habilitada para poder cocinar tus propios alimentos. Sí, unos merenderos. Además te proveen de la leña sin coste y puedes disfrutar de unas vistas y una buena comida en una localización magnífica. Yo cuando veo estas cosas así me acuerdo de Nueva Zelanda y pienso, los neozelandeses son de primer mundo. Porque tienen un montón de áreas recreativas con sitios para tú preparar tu carne, tu pescado, tus verduras, en fin, lo que tú quieras poner en una plancha. Y es que aquí la gente en Valverde, aquí la gente en el Hierro son muy parecidos en ese sentido. O sea, a mí me parece que esto es primerísimo mundo, ¿no? O sea, que tú tengas un sitio así de ocio para venir con la familia, para darte un baño y que tengas un lugar, un asadero de estos al lado del mar. No sé. Me tienen enamorado. Hay que reconocerlo. Esto es una pasada. Una pasada, amigos. Increíble. Sí, sí, claro, el baño viene ahora, por supuesto. Déjenme que deje la cámara y todo ahí y al agua patos. Así es que aprovecho para respirar aire puro marino. Escuchen. Mira qué bueno. Es una auténtica maravilla. Es increíble. Un montón de harina. ¡Todo arena! ¡Todo arena! ¡Qué maravilla! Y sí, estando tan cerca del Roque de la Bonanza, había que venir a verlo. Durante años, esta fue una de las imágenes más reconocibles de la isla. Un enorme dique volcánico con un famoso orificio. Y bueno, claro, baño incluido. Como no podía ser de otra manera. No dejes para mañana los baños que te puedas dar hoy. En Valverde, pasar de la playa al campo de excursión de minutos. Por cierto, no deja de sorprenderme, e insisto, los cambios fantásticos que hay de clima. Estas imágenes en entornos verdes, con suaves colinas, recubiertas de vegetación, con además enormes prados repletos de animales, me encantan. ¿Sí? Vacas. Y no estamos en Holanda ni en Suiza. Estoy en el Hierro. ¡Una maravilla! Y a mí, el sector primario, bien desarrollado, me abre el apetito. Evidentemente, todo buen viajero tiene que dedicar un momentito para comer y mi propuesta en esta ocasión, ya sé que en el Hierro todo el mundo come pescado, es comer carne. ¿Sí? Carne. En el interior. Por supuesto, en Valverde. ¿Y dónde? Aquí. En Aguadara. Una especie de huachinche. Es como una especie de restaurante, pero un poquitito más rústico, donde les puedo garantizar que vamos a comer bien. ¿Ven lo que les decía? Este es un sitio para comer, sobre todo carne. Tiene mesas fuera, al aire libre. A ver qué nos cuenta el dueño. Y la verdad que muy bien. Llevamos ya unos cuantos añitos, poco a poco, pero hemos conseguido pues tener una clientela más o menos fija, en fin, y bastante bien. O sea, no hablamos tanto productos locales, como los vinos, los quesos, la carne. Así es que me pongo cómodo. Preparo mis cosas para contarlo, y mientras espero a que llegue la carne, pues voy con unos espárragos trigueros, con ajo y cebolla. Maravilloso. Estoy en mi salsa. La carne, por cierto, llega marcada para que uno termine de prepararla. Sí, sí. Ha llegado ese maravilloso momento, queridos amigos, en el que hay que probar un buen trozo de carne. Está muy bueno. Muy bueno. Sí que sí. Como diría mi sobrina mayor, delicioso. Pero no soy el único. En la mesa de al lado, estos jóvenes están dando buena cuenta de otra rica carne. Buen provecho. Conocen ese momento en el que cuando te traen la comida piensas, es imposible que me coma todo esto, pero luego descubres que estás tan rico que vas abriendo hueco por aquí, hueco por allá, y solamente te queda un trocito para terminar. Ese es este momento. Muy bueno. Bueno, y sin postre, amigos, que no cabe. Pero me despido de la amable gente de la Aguadara, porque se me hace tarde para mi última visita. Estómago lleno, corazón contento. Pero qué contento te veo, César. Lo entiendo, lo entiendo. Ahora luce el sol y estás en la costa. A ver, a ver. Ah, sí, sí, sí. Ese es el famoso Pozo de las Calcosas, que tú vas a bajar y te vas a bañar. Claro, claro, cómo no. Estamos en el norte de la isla, aunque sigo en Valverde. Hay que caminar por unas escaleras hasta la parte baja para encontrarte con una pequeña bahía natural, recogida por un precioso acantilado. Hay algunas casas con una construcción de tejado de colmo, material vegetal que ya no se usa y que, por cierto, es muy fotogénico. Aquí el plan es bañarse. Ideal con marea baja. Queridos amigos, vida solo hay una. Y la tenemos para disfrutarla, para vivirla. Así es que, siente Valverde, siente el Pozo de las Calcosas. ¡Qué bueno! Dentro, la calma, hasta que llegan las olas. Fuera, el batir del mar. Sol, paz, agua limpia, cristalina. No puedo por más que dar gracias a la vida por poder venir a sentir Valverde. Nunca pensé que un lugar tan pequeño tuviera tanto que ver y disfrutar. Gracias, amigos y amigas, y hasta otro viaje cerca de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!